Hola, soy Chepe Carlos de ALSLV, vindo a un nuevo video donde veremos cómo usar los mouse gamer o que tiene botones extra en Linux, que por desgracia no hay mucho software incorporado de los fabricantes para poder utilizarlo. Tengo un pequeño mouse que tiene botones incorporados y yo con la cara de quiero usarlos, tienen que ser útiles porque siento que ya invertí en ellos o quiero conseguir un mouse con 9 botones y 6 botones extra y no más de cosas. Y cómo usarlo, verdad? Esto puede servir tanto en Raspberry Pi, en Debian y otras distribuciones similares a las que vamos a utilizar. Les mostraré pasos por caso cómo se hace porque al principio conmigo me costó un poquito y tal vez así ustedes ya lo pueden empezar a utilizar desde hoy. Me voy a basar en tutorial de alguien que ya lo ha hecho en Estados Unidos. Aquí voy a dejar el link en la descripción. La cosa es que a él unas cuantas cosas hubiera sido genial que agregaran en el video. Resulta tan corto que no explicó lo que necesitaba yo saber. Vamos a seguir los pasos similares, pero vamos a aprender unas cuantas cosas extra para evitar los problemas y solventarlos. Una cosa más, si no se han suscrito, suscríbanse ahorita. Subimos videos toda la semana de la tecnología, robótica, muchas cosas interesantes. Te mando gracias si ya lo han hecho. Vamos a ver. Bueno, lo que he instalado son un par de paquetes. Voy a copiar este comando en la terminal. Obviamente yo ya los hice. Los paquetes son para poder hacer un sistema que cuando se active vamos a estar escuchando y cualquier comando, ya sea de mouse o teclado, él va a activar algo. Podemos usar esto tanto para hacer cualquier comando de teclado o del mouse. Vamos a configurar para ambos y les mostrar rápidamente cómo se hace. Como su mouse tiene diferentes botones, el que yo tengo es un Razer que tiene dos botones al lado izquierdo, tenemos que averiguar qué botones se representan en el sistema operativo de Linux. Con lo cual tenemos que averiguar cuáles son. Aquí tenemos el comando. Voy a copiarlo. Lo voy a ejecutar. Y me abre una pequeña ventana. Esta ventana está acá. Y si yo doy clic sobre esa ventana, muestra en la terminal qué botón es. Este es el botón 1, que es clic normal. Clic secundario es el 2. La ruedita es el 4. El ruedita hacia abajo es el 5. Si hago clic, también es el 6. El 2. Si yo quisiera, pudiera reprogramar los esos botones también. Aunque tal vez no sea muy buena idea, pero si ustedes no quieren usar la ruedita para arriba y para abajo, pueden hacerla para otros programas. Digamos control Z, control C, control B o cualquier otra cosa que sería. No estaría tan mal control Z y control Y para estar deshaciendo y deshaciendo. En mi caso, yo tengo dos botones de mano izquierda y derecha, que es el 9, el de arriba y el 8 de abajo. Que yo quiero reprogramar acá otra función. Por lo cual, debo recordarme estos dos números para poder utilizarlo en el siguiente paso. Vamos a editar un archivo que está en nuestro archivo folder, que necesitamos como configuración por efecto. Podemos usarlo con Nano, podemos editarlo y abrir el editor. La cosa que me voy a quitar no estar probando porque esto funcione. Yo lo hago con Atom de un solo, que es un editor avanzado. Usted lo puede poner como cualquier editor que ustedes tengan. Ahí viene. Aquí está la conclusión que yo usé. Ya voy a explicar parte con parte cómo se hace para tener las propias uno. Cómo puedo agregarlas. Creo que falta un tutorial del compañero que lo hizo. Le demandó gracias, pero voy a explicar esa parte también. Ahora, para cada comando podemos usar la primera línea es para poder describir qué queremos que haga. Y la segunda es qué comando debe hacer el sistema. Digamos, cuando se presione el botón 9, en este caso, si se presiona el botón 9, va a hacer toda esta línea. Si se presiona el botón 8, va a presionar toda esta línea. Si yo quisiera, para el botón digamos 3, pongo botón 3 y aquí arriba pongo un comando. Lo genial que también podemos hacer es que ejecute también aplicaciones. Digamos, podemos poner un botón, levante el Steam, el Chrome, el Mozilla u otras cosas. También que ejecute scripts internos nuestros. Digamos, queremos crear punto, pleca, el gato, menos ese. Podemos mandar un script u otros comandos interesantes para poder que el sistema automáticamente ejecute cosas. Que está genial. Y puedo hacer un alias u otra para poder ejecutarlo. Veamos cómo es para que ejecute un comando de teclado. Que es lo que en este momento ustedes quisieran. Cuando toque un botón, haga control C, control B. En mi caso, yo tengo, cuando hago el botón de arriba, que haga espaciador para producir un video cuando estoy editando videos. Y cuando le dé el botón de abajo, le dé control C para salvar las cosas. Ya veremos cómo se hace esto. No. Este comando de acá, xvkdb, nombre horrible, lo que hace es emular un teclado. Si nosotros ejecutamos este comando sin nada, solamente él, nos va a mandar un teclado virtual. Y ahí cuando presionamos algo, aquí también es un teclado. Y que ejecute un comando sin que salga la pantalla. Eso es lo que vamos a lograr nosotros. Aquí decimos que no salte, que no salga otra pantalla, que le mantenga la pantalla y que presione un texto. Que en este caso, lo vamos a identificar también en la página de documentación, que voy a poner también en la descripción, de cómo se identifican las diferentes cosas. Si quisiéramos presionar control C, es pleca C y después C. Pleca C, aquí está descrito que es cada uno. Digamos que vamos a poner F1, pleca entre cuadritos F1, pleca entre cuadritos F2. Y sucesivamente cada uno de los comandos queremos nosotros poder realizar o utilizar. A Tab, Screen F, C, Shift, Control, Alt, Meta, que es el botón de Windows. También podemos hacer clics. Ni es que nosotros podemos emular cuando hagamos un clic que haga otro clic diferente. Digamos que queremos mapear nuestros botones extra. Al botón normal podemos hacerlo también para que haga un botón secundario o primario, si es nuestro deseo. O cuando presionemos alguna tecla en el teclado, que también ejecute una función de mouse. Que también puede ser interesante para cosas más avanzadas. Si no está la tecla acá, dicen, oh, pero no está la tecla que yo necesito. Chivo, aquí está también la documentación de algunas extras que también a ellos nos están dando información. La Home, End, PageUp, PageDown. Aquí están todos los nombres que tenemos que utilizar si queremos nosotros también utilizar esas teclas. Si no encontramos aún así las teclas, no nos preocupen, hijos míos, también podemos escribir el comando que vimos hace un ratito. Pegar en la terminal y ahora, como no hemos puesto nada, podemos también averiguar quién es cada una de las teclas. Ahí está M, que es obviamente M. Le puedo dar tab y me voy a poner ahí el nombre de tab. Esosamente cada una de las teclas puedo averiguar quién es su nombre en el sistema. Y después copiarlo y pegarlo para averiguar cómo se llama la tecla. Como mencioné, también es posible usar esto con el teclado o con el mouse. Digamos, aquí han puesto que F8, con la presión de la tecla F8, automáticamente abre el lanzador de Chrome para que Chrome se active de manera automática. También es posible, como hemos visto, que F3 sea Control-C para copiar. Y no sería F3, que sería el comando de abajo, y entre comillas dobles arriba pondríamos el texto. Y yo le he metido la comilla doble de mío. Aquí podemos hacer para hacer Chrome, para copiar. Hay más ejemplos, digamos que vamos a poner dos teclas, sería pleca, C, Control-C, Control-C, y después Page Up, Control-Page Up, Control-Page Down. Podemos añadirlo tanto a botones como a teclas y un montón de cosas entre sí. No es tan fácil lo general que se debe hacer una vez, y después de nosotros escribimos lo que haremos. En este caso, yo ya tengo aquí el comando que necesito para el espaciador. Lo salvamos y tenemos que activarlo. Para activarlo, el compañero también nos da los dos comandos. Cuando realicen su computadora automáticamente, también va a arrancar. Con el primer botón puedo reproducir, y con el otro botón puedo salvar automáticamente. Por lo cual, ustedes pueden mapear su mouse para crear cualquier función que ustedes necesiten para hacer su vida más fácil de utilizar y aprovechar los botones. Díganme, ¿cuál mouse tienen ustedes o piensan querer comprar en base a estos conocimientos nuevos? Yo estoy feliz con mi Razer, y voy a querer conseguir uno con más botones para formar más cosas de dentro con el dedo gordo. Si este video les gustó, denle mando en primer lugar en YouTube, suscríbanse, y espero más videos de ARSLV. Estamos subiendo un montón de contenidos que hemos llegado a los primeros 10.000. Si nos apoyan, sería genial. Soy Chepecalo de ALS. Lo vemos en un próximo video. Adiós. Toquen el botón. Adiós. Siento regular esta pantalla. ¿Será que se puede cortar a mitad de la...